Porque les comentaba, estas tienden a calentar un poquito más y no queremos lastimar. Lo que estamos haciendo aquí es retirar estillas del contorno de la uña. No estoy tocando cutículas, sino el contorno. Ahí se ve donde retira ese exceso de célula muerta. No voy a ir así con todas, voy a bajar un poquito con mis dedos la piel. Recuerden, de manera intermitente es como vamos a trabajar con nuestras puntas. Doy de dos a tres pasaditas para verificar que no haya quedado ningún residuo. Ok, en la cama de la uña. Ya entra súper bien, perfectamente. Cuando nosotros hacemos un retiro detallado de todo esto, chicas, el esmaltado en uña natural es mucho más fácil y más durable. Mucho más fácil de aplicar. Retiro estillas de los contornos de zona de encastre. Fíjense que toco y retiro inmediatamente. No dejamos por ahí recargada la punta. Y está ligeramente acostadita. Les aconsejo, chicas, que para esto, si no tienen mucha experiencia, primero practiquen en una de sus manos para que chequen la intensidad de su máquina. Si les incomodo un poquito, bajar la intensidad. Ok, ya trabajé contorno. Ahora vamos a hacer cambio de punta. Ok, ya hice cambio de punta. Fíjense, esta es como una punta cónica, pero metálica. Tengo la que es también de cerámica, pero me interesa que para las chicas que no tienen al alcance o no han podido conseguir sus puntas de cerámica, pues también puedan trabajar perfectamente. Ok, entonces tenemos aquí la que es metálica completamente y tiene punta protegida, tiene seguridad para no lastimar. ¿Qué vamos a hacer con esta punta? Si se fijan, ahora sí que les voy a dar la explicación del porqué de las puntas, nada más que vamos con esta y esta otra. Fíjense bien, si hacemos esto con la punta, no hay mucho cóncavo o no hay mucho espacio en el contorno. Si yo meto las tijeritas, tengo que estar, si se acuerdan, de manera manual, levantando, levantando la cutícula, para cuando haga yo el corte, pues tener un buen margen y no lastimar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta punta redondita? Abrir campo en zona de cutícula, irla levantando. A ver, este huequito. Ok, estiro un poquito la cutícula. Y lo que me va a generar esta punta es un pliegue y un margen de dónde está la célula muerta y dónde está la piel viva. Ok, lo que sí genera dolor, se puede decir. Entonces, esto nos va a ayudar a hacer ese margen, a que no sea más fácil el corte de cutícula. Fíjense bien, en esta parte de las esquinitas se genera un callito, que es normal. Esto también lo vamos a devastar un poquito con esta misma punta. Es como les comentaba, es una revolución muy baja, no lastima. Se siente esa vibración, pero es algo muy sutil. Ok, todo el contorno y acostadita le damos una pasadita. Aquí tiene más callito, le voy a dar un poquito más. Se fijan de manera también intermitente. Ok, todo el contorno y acostadito.